¡Gracias, gente! ¡Bravo, doña María! ¡Bravo, doña María! ¡Bravo, doña María! Bueno, ¿se va tranquila? Sí, doctor, me voy tranquila, por fin vio el sol y agradezco a todo el personal presente de aquí de San Juan de Dios, me sentieron muy bien, nunca me hicieron a un lado y estoy contenta de ir a mi casa. ¿Una nueva oportunidad le dan a esta vida? Sí, gracias a Dios, en primer lugar, a todo el personal que me solicitaron las máquinas de vializar. ¿Qué le diste a los médicos? Que nosotros tenemos que cuidarnos como también los médicos hay que cuidarnos. ¿Qué tiempo que no ve a su familia? Casi un mes. ¿Qué le dice a su familia ahora? Que voy a volver a casa, que ya voy a estar con ellos. ¿Sí? ¿Emocionada, feliz? Sí, muy feliz de ver el sol. Gracias. Un segundito, un segundito, un segundito, un segundito ahí, un segundito ahí. ¡Aplausos! 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 ¡No se peguen tanto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!